Chaua Como dice Voy a malete tomando Con esa mujer Que me gusta tanto Me tiene tramao Y yo a ella también Sube a la argona Y estoy tramao De esa bella trama Baila bien de todas las champetos Y con monciala Y con toda No hay peleón Hay domina la tengo Bailando conmigo Hay manse con arete Que pasaremos rico Hay prenena londo Bailando hasta amanecer ¡Wow! ¿Cómo se ve eso lindo allá? Ya quiero ver a todo el mundo con la mano arriba ¡Arriba! ¡Ahora sin miedo! ¡Arriba! 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 ¡Ay qué rico! ¿Cómo dice? Voy a malete tomando Y es que me gusta Canto me tiene trama Y baila también Y con su movimiento Me tiene delirando Imaginando Ahora la cosa Esto me huele a cantar Y como la gente que que Es el más cerca del mate Solo, solo, solo Amaneceremos Haciendo el amor Con los tragos de los Ya no sé, pero yo me mira Pa' buscar hoy No sé si ustedes ¿Cuánto dinero va a bailar champeta hoy? Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba La cosa Solo, solo Pa' salir bien Y es que me gusta Como chulo baila mamá Y vamos a gozar Esa noche Solo te y yo Pa' salir bien Y es que me gusta Como chulo baila mamá Y es huiquita Y nos amamos Muchos tragos Displutemos Haremos muchos perros Diego Vamos a gozar Esa noche Y es que me gusta Y vamos a gozar de esta noche Y es que me gusta Y voy a amanecer tomando con esta mujer Que me gusta tanto Me tiene tan mal y yo a ella también Y vamos a gozar de esta noche Y es que me gusta Y vamos a gozar de esta noche Solo tú y yo Y voy a amanecer tomando con esa Ay Arjonay que me gusta Me tiene tramao